3, 2, 1, ya. Estamos empezando. Hola. Hola, 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 hola. 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 Livestream. Xenoblade Chronicles. La última vez, la última semana no hubo Livestream. Lo siento mucho. Creo que fueron los drivers, estuve mirando, creo que fueron los drivers de NVIDIA que me la liaron parda otra vez más. Y se me desconfiguraron las movidas. Pero, ya funciona. Y prometí hace dos semanas que al principio de Livestream me habría comprado las cosas de la gente y tendría todo preparado. Era mentira, como siempre. Pero no, en realidad solo tengo que comprar una armadura para cada uno y que les vayan dando por saco. Básicamente. El resto de cosas las tienen ya puestas. La única cosa... A ver. Con Sulk tengo lo de que la gente le pegue a los Mekon. Pero creo que a estos dos... Hemos decidido el equipo que vamos a usar, que van a ser Sulk, Sarla y Rain. Sulk porque tiene la monado y ese es el protagonista. Y si no utilizas al protagonista pues se cabrea porque es el protagonista. En este juego, honestamente, casi si no hubiera protagonista molaría más. Que fue una cosa en plan perdidos. Pues ahora vas con uno, ahora vas con otro. Pero no. De vez en cuando llega a la típica zona. Pues aquí hay Mekon y tienes que utilizar a John Locke todo el rato. Porque efectivamente es el que más sabe de robótica. Y... Y entonces tienes que utilizar el arma esta super cheta contra los Mekon. Pero bueno, me venden aquí armas contra Mekon y esa movida que le voy a comprar sola y exclusivamente a la gente que llevo en el equipo. He decidido a qué equipo voy a llevar un tío que tanquea otra tía que cura y Sulk. Que es rubio, supongo. Y... Y... Hostia puta, casi la lioparda. Y tenía que comprar, no hablar con Dixon, definitivamente. Madre mía, qué despiste. Entonces, así me ahorro el dinero porque es que las cosas están caras. La inflación está muy mal y el tío este que va de colega nos la está metiendo doblada. Con la paz y amor y su puta madre me está subiendo el precio de las armas que te puedes morir. Entonces, cuantas menos compre, mejor. Entonces voy a comprar... Es que lo que pasa es que las armas son bastante peores, pero... Son anti-Mekon. No me voy a tener que molestar en utilizar lo de hoy. Podéis hacerle daño a los Mekon vosotros también, amiguitos. Así que... Solamente le compro las armas a quien lo necesita. Y armaduras. Y para comprar armaduras definitivamente tengo que salir sin motivo aparente. Pero me voy a poner camisa. En contra de mi voluntad me voy a poner camisa. Eso sí. El tocado este de plumas de la cabeza ni de coña me lo voy a quitar. Adorno curativo esto va a venir estupendamente para Reign. Casco amatista pues para la otra tonta. Y nada más. Porque Sulk se queda con su cosa de la cabeza de plumas. Hasta que no me vendan cosas de plumas alternativas. Tendría que haber aquí una cosa de ver el modelo. Yo quiero ver cómo son las cosas antes de comprarlas. Pues eso. Y le voy a poner una camiseta. En contra de mi voluntad. Y va a ser la coraza amatista probablemente. Y si es más fea que pegarle a un padre que es bastante probable una auténtica lástima. Y estos dos con coraza pesada. Estos van a ser los dos pesados. Madre mía el dinero. Y ya está. Y se acabó. No me da dinero para guantes ni para zapatos ni para nada. Santa madre de Dios. Esto está todo muy caro. La vida está muy cara. Y tener que comprarle una camiseta a Sulk ya si los pantalones ajustados se los va a quedar no contaba dentro de mis planes. No entraba dentro de mis planes. Lo de comprar camisetas Sulk no merece una camiseta. Sulk se merece ir con el pecho al lobo al aire todo el rato. Pero bueno te voy a comprar una camiseta porque luego te me quejas. Y esto quítatelo que lo necesitaré. Y al amonado ¿por qué no tiene 20.000 gemas de fuerza ahora mismo ya? ¿Qué estoy haciendo? La cabeza no se toca. Esto. No sé por qué le he quitado. ¿Me puedo poner pesadas? No. ¿Súper pesadas? No. Coraza matista. Ah, es un recolor. Odio los recolores. Vosotros. Actualizaros la armadura del mitrilo por la coraza pesada. Ah, mira. Es distinto. Pensaba que sería recoloreado porque son pesadas y ya está pero no. Fantástico. Madre mía qué tío más ridículo. ¿No se te puede sacar de casa? No sé. No. Y las patas de pollo no te las he podido cambiar. Los pantalones de patas de pollo tendremos que ir toda la aventura esta contra los mecon con las patas de pollo. Por lo menos te camuflas con los mecon un poco, ¿no? O sea, cuando te vean los mecon se van a pensar que era un mecon de estos mal salió de fábrica o alguna cosa. Porque es evidente que está hecho así al tuntún. Las piezas que sobraron de aquí y de allá dijeron venga para adentro. Pero guau. Me gusta. Sí, sí. Pon la pose de acción. Te queda estupenda. Y toma la barrena antimecon que es literalmente peor que en todo de lo mío. Y voy a desequipar las cosas a la gente. A ti no hace falta desequiparte pero como llevas la máscara del zorro no creo que te importe. Desequiparé todas las movidas que pueda. Aunque bueno, las cosas de la gente que esté equipada ahora no. Vale. No tenéis nada por ahí. Tú tienes fuerza tres pero porque los guantes no pegan con la armadura que no pegaba con los pantalones que no pegaba con los zapatos. Es estupendo. Me encanta, vamos. Pero bueno, ahora sí, cambiar las armas. Barna antimecon es literalmente peor en todo. Y es de un color alternativo al color que llevo entre el resto de la armadura. No lo dudéis. Es verde. No podía ser de otro color. Teníamos para elegir azul, blanco o rojo y hubiera quedado bien. Tenía que ser verde el arma. No había otra opción que fuera verde el arma. ¿Y esto qué es? Ah, mira, esto pega con la parte de arriba más o menos. Los pantalones no pegan nada. No pega nada tampoco, como siempre vamos haciendo el ridículo. No podemos ir con estas pintas a la guerra. El arma mola un cojón, honestamente. Pero no podemos ir con estas pintas y los cuernos estos que le ponen en la cabeza, madre mía. Por amor de Cristo. No podemos ir de esta facha por ahí. ¿No os fijasteis en el principio del juego del todo? En el vídeo del principio que cada uno llevaba su estilo definido y llevaban todos un uniforme más o menos parecido y Dumban iba ahí liderando la carga y iban todos más o menos vestidos igual y vamos a ir así? Estamos en el valle de la espada, vamos a recrear... Vamos... Es como recrear lo típico de la guerra civil y vamos vestidos de payasos de circo o algo tirándonos tartazos a la cabeza. Yo espero que en algún momento alguien le tire una tarta de nata a alguien en la cara. Con esto. Dios santo. Todo lo que tenga de fuerza para ti. ¿Dónde están las fuerzas? Fuerza 5. Más burro que un tonto. Espérate que tenía fuerzas 6. Fuerza 6. Y más fuerza. El único tonto que va a quitar vida. Va a ser para morirse. Y otra fuerza 6. ¿Me pongo en 1440 de ataque automático como mucho? Pues no está mal tampoco. Tocado de magna aquí sí que necesitamos necesitamos algo bueno. Llame XR a lo mejor me lo puede haber puesto. ¿Me puedo poner la fuerza aquí, no? Pues espérate. Me voy a poner llama en el arma solamente porque sí. Pues sí, porque solo se pueden poner las armas y tal. Es unos 150 de fuerza. Yo creo que está bien. Creo que es lo máximo que puedo porque está en verdecito. ¿Tú? ¿Qué quieres? Si puedo algo de curar o alguna movida. hostia, mejora el ataque porque no se lo he puesto. Mejora el ataque también está muy cheto. Mejora el ataque base. Y entonces quitaría más todavía porque no tengo la varianza. Esto me lo tengo que plantear. A ver qué más tenía por aquí. Voy a poner rayo. Aquí tengo unas de fuerza tres, así porque sí. Ah, ¿por qué no? Desde lejos quitamos más también. Porque tengo una de fuerza seis por aquí. ¿Cómo he ordenado esto yo? Esto está desordenado. Voy a ponerlas aquí. Voy a filtrarlas un momento por categoría. Maldita sea. que estamos haciendo el mamarracho. ¿Por qué las naranjas están entre medias de las rojas? No entiendo. ¿Quién ha organizado esto? Ya han estado alguien jugando con el inventario. Ya han empezado a organizar esto como les ha salido en las narices. ¿Puedo ponerla para armas? No, pero... Eh, da igual. Ah, claro, me lo organiza por nivel, pero en lugar de solamente rojas me pone rojas y naranjas por algún motivo. Esto está un poco raro. Y de repente aquí hay rojas también, pero porque tiene esto no es categoría, esto es por nivel juego. Pero lo que tú digas. Ea. Puedes organizarlo tú, me tiraría tres semanas. Tengo todas estas. Tres páginas, dos páginas y media, demasiado. Ahora mismo no me voy a poner a organizar esto como comprenderéis. Estoy viendo si tengo algo. A ver, lo primero, antes de nada. A este tío le vamos a poner todo lo de armadura que tengamos. Tengo un roble 5 por aquí que no le va a venir mal. y ya está porque justo he pillado todas las cosas sin ranura. Pero bueno, tú tienes unas botas. Más correr o más evasión o más alguna movida de esas. Sanar aura. Quietos paraos, esto puede ser bueno. ¿Qué cojones? Esto está cheto. Recuperación de 72 puntos de vida cada dos segundos durante una aura activa. Tengo mis auras. Esta tía va a chetarlas más las auras. No está mal. Todo fuerza como un tonto. Vale, con eso me vale. Debería a lo mejor cambiarle una de fuerza por... Guardor inicial. Se lo puedo cambiar por... Ay, no puedo mejorar el ataque. Pues por una de fuerza a seis. Quietos paraos. Lo tengo todo planeado. O bueno, de fuerza a cinco porque no encuentro la de fuerza a seis pero al fin y al cabo está por aquí. ¿Qué más da? La de fuerza a cinco se la quito y le pongo mejorar ataque cinco. Siempre quito el máximo con su chetos. Ya está. Primero el nivel de seis. No, si está organizado más o menos lógico pero aún así podría estar organizado todas rojas, todas... Pero no rojas sin naranjas. Las auras, supongo que se refiere a las auras que tira con el rifle de curar y todo eso. Y las auras de que no les quiten daño a la gente y toda la movida. Eso y agilidad. Agilidad a lo mejor sería útil subirle. Tengo aquí una antilentitud que a lo mejor no me vale para nada. Las agilidades son las azules, ¿no? O son azules o azulicas. O verdes, tal vez. Agilidad... La pregunta es, ¿agilidad me da más porcentaje de atacar? O sea, me refiero que ataque más rápido porque esto es una duda que tenía y honestamente lo de agilidad me vendría bien. No le va a subir una exageración tampoco. Pero bueno, 16 puntos algo es. Porque al fin y al cabo quiero que ataque rápido porque ataca súper lento. ¿Todos tienen auras de Reign y Dunban? Ah, sí, las cosas que les suben crítico y todo. Madre mía, no puedo mirarte a la cara, Reign. De verdad. Tenemos que darnos una temporada. Y... Esta es la pelea por el que no hace más el ridículo. O sea, lo que es, si lo ves, al fin y al cabo, lo que es el uniforme, lo que son los colores, hemos coincidido. Parte de azul abajo y arriba parte roja. Claro que tú te has sobrepasado un poco a lo mejor con coger la armadura más vasta que habías encontrado, ¿sabes? Pero... Y yo con el pantalón súper ajustado, el más ajustado que había, también la estamos liando cada uno a nuestra forma. Pero bueno. No, el mercador no. Aunque te puedo vender... Nah, que le den. Ya he conseguido dinero matando a estos, a bichos. Si estáis listos a contarme qué habéis estado haciendo, hemos estado comprando movidas. ¿No llevas mejor al ataque 6? Sí. No, yo voy a mejorar el ataque. Da igual, si tengo ya el 100%, si estoy a 1440, 1440 en las dos estadísticas. Estoy al máximo, ¿qué más da? No ha comprado tan bien cascos. Tenéis razón. Tenéis razón. Es verdad. Se me había olvidado viendo las armaduras. Ahora, no sé qué esperarme. Le he dado un casco de recuperación de vida a este tío. Adorno curativo que tiene pinta de ser genérico. Tengo dos. Oh, he comprado algo sin querer. Bueno, ¿qué más da? Adorno curativo. Unas puñetras gafas. Solo por verlo. Casco matista, ¿qué es? La cinta. Genéricos cosas en la cabeza a estas alturas del juego. No me gusta. Porque, honestamente, la tontería de la cabeza esa es ridícula pero mola. ¡Ah, no, no, no! Ponte otro horno curativo ya que he comprado dos. Porque si... Bien, vamos de pirata. Fantástico. Eso es mejor que la mierda de cinta esa de la cosa en el pelo que te pones. Madre mía. Vale, ya tengo a mi banda de rudos piratas listos para continuar. Ahora sí que sí. Como no le he puesto nada en la cabeza a Sulk porque tiene que tenerla esta de plumas, vamos, se me había olvidado. Pero vamos para allá. Parece que el camino no ha sido fácil. Contarme, contarle todo lo que ha pasado que yo no me acuerdo ni yo, o sea, que me refresquen la historia y me va a venir hasta bien. Ahora, veamos multitud de vídeos. Por favor, no puedo esperar. El pañuelo no está mal. Pero siempre sigue hablando por nosotros el tío de la máscara del zorro, por supuesto. ¿Fiora? ¿Te refieres la hermana de Dumban? Sí. Así que es por eso que todos te miran tan mal. No puedo creer que están sacando homs en esos mechones. Parece que no nos comiendo. Hicieron a Momkar en uno. Él fue el que atacó la Colonia 9. Oh, y yo pensé que lo lo sacó en esa batalla. ¿No sorprendido? No es sorprendido. ¿He atacado a la Colonia 9? No sé qué conduce a esos mechones. Me he perdido a intentar descubrirlos. No me sorprende un poco. Pero, Momkar también, ¿eh? Las cosas se ven interesantes. ¿Pero desculpas? Oh, nada. ¿Estás en el ajo? ¿Cómo del ajo estás? para nos regresar. Me gustaría continuar ofrecer asistentes, pero mi ayuda es necesaria en asistir Homs para la alivada fuerza. Hay también mis asistentes como seer para considerar. Entonces, voy a ir también. Los deberían estar bien con Fiora de . En la vez, nos vamos preparar para la batalla. Gracias por venir así. Nos vamos bien. Nos podemos cuidar de nosotros. La Galahad Fortressa es una posición para la Mechon. No puedes ir solo, todas las armas se llenando. Entendido. Nosotros nos infiltramos con los ETHER. Si estoy correcto y me quedan en el ETHER, entonces estamos seguros de encontrar alguna forma de canal de influx. Nuestro objetivo es alcanzar uno de esos canalos. No te vas a morir en mí, Shulk. No te voy. Cuidado también. Adiós. No entiendo... Parece que es solo nosotros. Bien. Nosotros vamos a ir por la hielta de la espada. La fortaleza Galahad. Ok. Vale. Ocupa dos pantallas. Reina el solo. Ahora, al final, vamos a ver nuestro destino. ¿No es cierto, Shulk? Bien. A ver. Ah, más vídeos. Ey, este es súper jefazo como se llame, ¿no? Ah, coño, que es el... Claro, es el Papa Pitufo. Parece. Unido. El Monado, otro, ha aparecido con la capacidad de traer el Monado. Pero por qué se levantaría el Monado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es como... La asociación de ideas no la entiendo. Es como... Mooncar era cara de metal, no sé qué pollas. Y el tío... Y le dicen como y... ¿No te sorprende? Y dice, ¿el qué? ¿Que ataquen en Colonia 9? No. Que un tío que has compartido a lo mejor el servicio militar con él varios años y que conozcate a lo mejor de toda la puta vida. Pensabas que esté muerto y de repente no esté muerto y que haya traicionado a tu... A tu raza. Y que haya secuestrado a una tía. A lo mejor no es eso la parte importante de la conversación. No, que no te sorprende que ataquen en Colonia 9. ¿Cuándo has podido decir... Ni siquiera asociar las ideas para llegar hasta esa conclusión? No comprendo. Pero bueno. Ea. Pero eventualmente las caras van a ser buenas. Y nos pueden haber dicho en cualquier momento seguro. Oye, que la estáis liando parda y no lo han hecho quien sabe por qué. Pero es que si no... Si no hubiera de esto... Que la gente se guarde cosas para sí mismos en los RPGs. No... No sé. Sería un género totalmente distinto. No tendrían argumento para seguir adelante. Control del cierre. Digo, esto tiene que ser algo importante. Vamos a ciscarle. Sin saber. Vale. Hay un camino hacia la izquierda. Tal vez debería ir. ¿El chat de la pantalla se ve distinto? Sí. No va mal. Se ve más pequeño. Se ve distinto. Porque el plugin que... Que obtenía para que se viera más grande y todo esto... Lo han quitado. Lo han cambiado. Y ahora me lo tengo que volver a bajar. Y no me ha dado tiempo hoy. Porque no he pensado que lo iban a haber quitado hoy de repente. Me he enterado hoy. Hostia, quito 5 mil y pico así, frescos. Bueno, ha sido la primera hostia nada más. Pero vamos, que no está mal. Aún así, me seguiré metiendo contigo, Zulf. Por muy protagonista que seas. 17 mil. No está mal. Ya no recordar si esto es mucho, es poco. Porque como hace un montón que no juego dos semanas... Pero bueno. Zulf quita. Y los otros, por supuesto, están haciendo cosas. Y si no, pues que le den por sake. ¡Suscríbete! ¡Haz, ha salido! 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 Que ahí me consagrías casco porro por aquí. No, que no hace falta que los mate a todos. Con más motivos mezclando para que los mate a absolutamente todos. Porque sí. Y no pase a absolutamente de ninguno. Aunque honestamente Esto está siendo un poco paseo por el campo Claro que seguimos chetos Los enemigos tienen nivel 46 Pensaba que de repente tendrían Nivel 300 así porque si Un salto de nivel exagerado Comparado con las zonas anteriores Pero no, por ahora va Dentro de los parámetros aceptables y previsibles Estoy consiguiendo cosas que no estoy viendo ni que son Alphal Gen V Me parece estupendo, seguiré con las armas anti-Mekon por aquí Me aferraré como de la hostia Porque va a haber Mecons Spoilers, va a haber Mecon Pero bueno Ya me están empezando a alcanzar De nivel por lo menos un poco los enemigos Pero que nada Lo que importante es explorar y ver las texturas de baja resolución De las paredes Iluminadas de verde Es para lo que hemos venido directo aquí Para verlas El paisaje Aunque en esta parte del juego el paisaje va a ser un poco Sexta puerta Ah, estoy encima de la sexta puerta Bueno, es una forma de atravesarla, supongo Ahora se lo meto de tirar en plan kamikaze para abajo y soluciono ¿Qué demonios? Quiero acercarme a eso, quiero ver qué es Pero literalmente Esto era lo que me temía Todos mis temores se han vuelto ciertos Tienen a la araña del Wild Wild West Para defender la fortaleza Mira, lo pone ahí arriba Araña del Wild Wild West Mis peores temores se han cumplido Solo tiene nivel 52 Pero es muy grande Debería o no debería meterme contra él Sin venir a cuento ninguno Eh, por qué no Oh mierda A lo mejor si empiezo sin despeñarme las peleas Mejor Dijo según lo hacía una segunda vez Voy a esperar que me cure un poco No Si su deber es Defender la puerta Estás haciendo un trabajo de mierda Te lo voy a decir ya ¿Vale? A ver ¿Cómo le pego yo a esto? Estoy cerca, estoy lejos Es grande Le he pegado Fantástico Es Rain Más te vale Tanquear La movida esta Porque esto tiene pinta ya De ser un poco más cabrón No te quiero mentir Esto ya impone ¿Y dónde está el lao? ¿Y dónde está La parte de atrás? Yo he dicho este Yo spameo cosas y ya está Pero me quita vida Este tío me quita vida Es como los otros Que no me quitaban vida Más pacifistas A ver Daño grave contra Necon Forever Si esto quiere Gracias Se quita una cantidad importante ¿Puedes tirarlo para el suelo? Muchas gracias Es un amor Y tú también ¿Esto se puede caer al suelo? Me parece que no Pues Una de Esta No puedo stunearle Ni aunque quiera Pero bueno Alguien se está centrando en mí ¿Sabes? No te quiero decir nada Rain Pero podías hacer algo Pesotón titánico Suena bien Fabuloso Eso creo que ni siquiera me va a matar Si me va a matar Ahora ya no me va a matar Si me va a matar Oye Chicos Necesito un poco más de amistad No tengo suficiente amistad He muerto Alguien me revive Me cago Quedo un poco para apuntar a barra Estúpido sistema de barras Que alguien me levante El pizcajo